Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Disco de Errores. Hoy vamos a ver funciones y métodos de entrada. Bien, ¿qué es un método o una función? Bueno, a mí me vais a escuchar muchas veces decir función, ¿vale? Pero bueno, al final son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre función y método? Función es, digamos, un trozo de código que devuelve un tipo de dato. Y un método es aquel que no devuelve nada. ¿Vale? La diferencia está en que uno devuelve y otro no. ¿Qué es al final una función y un método? Al final son un trozo de código que es reutilizable y que podemos llamar todas las veces que queramos. Por ejemplo, imaginaos. Imaginaos que en un programa, ¿qué te digo yo? Necesitamos saber cuándo un número es primo. ¿Vale? No sé, en X, vamos a decir, en 3 o 4 partes del programa, necesitamos saber si un número es primo. Entonces, lo ideal sería saber cómo se hace un primo y ponerlo. Y claro, como son 3 veces, pues copia y pega 3 veces. ¿Vale? Vamos a imaginar que al día siguiente nos lo cambian. Bueno, pues sabes que en vez de primo, es primo y bueno, o que cambia lo de cómo se genera lo de los primos. ¿Vale? Vamos a suponer. O sea, actualiza. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tocar las 3 partes y modificar las 3 partes. Claro, te estoy diciendo 3, pero tú imagínate que son, ¿qué te digo yo? 500. Porque puede pasar. 500 veces. O claras, X veces. Entonces, lo ideal es hacerlo en un... Es hacerlo en una función. ¿Para qué? Para que en caso que tú lo tengas que cambiar, lo tengas que cambiar solo una vez. En vez de cambiarlo, pues 3 o 4 o 500 veces. Esa es la idea. ¿Vale? Y que luego también, pues, es muy útil. Es muy útil a la hora de hacerte tus propias funciones, que eso ya hablaremos. De hacer tus propias funciones para, digamos, reutilizar el código que ya has hecho. Yo qué sé, imagínate. Hacer, ya digo, hacer el primo. Bueno, hacer el primo. Calcular un número si es primo o no. Claro. Si tú ya lo has hecho, pues vamos a suponer que pasa un año. No te vas a acordar. ¿Vale? Porque no has estado en ello. No te vas a acordar. Pero si ya tienes la función, con que la mires un poquito por encima y sabiendo, o simplemente copiando la función y usándola, ya la tienes. Lo que quiero decir es que lo que hagas hoy te servirá mañana. Y para hacer proyectos, viene muy bien. Pues si tienes que estar reaciendo todo desde cero, ya empiezas con una base. Y si empiezas con una base, vas a ir más rápido. ¿Vale? Esa es la idea. Bien. ¿Cómo se hacen métodos y funciones? Vamos a empezar por funciones. Funciones. Bien. Aquí en Java, bueno, en lo que vamos a ver aquí de primeras, vamos a acostumbrarnos con el public static. Esto de public static luego lo cambiaremos. ¿Vale? Simplemente eso. Porque luego veremos funciones, métodos, en objetos, que veréis que es distinto. ¿Vale? Simplemente lo del public static. De momento, de momento vamos a dejar fijado así. Nada más. ¿Vale? Entonces, tenemos que poner, es, bueno, public static, ahora tenemos que poner lo que devuelve. Podemos devolver un número, podemos devolver un string, podemos no devolver nada, que entonces sería un método. Como he dicho que va a ser un, como he dicho que va a ser una función, pues voy a ponerle un y. Voy a llamarle, ¿qué te digo yo? Suma números. Suma números sería el nombre de la función. Importante. No hay que poner espacios. Entonces, recomiendo siempre ponerla en minúscula la primera y luego todas las demás en la primera en mayúscula. ¿Vale? Números de tal, no sé qué. Ponerlo en mayúscula, ¿vale? Paréntesis. Siempre se pone paréntesis. Haya o no parámetros, que ahora explicaremos ello. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son aquellos que necesitan las funciones o métodos para funcionar. Os pongo un ejemplo. Imaginaos. Imaginaos que yo os mando al supermercado, ¿no? Y os digo, oye, pues quiero que me compres esto, esto y esto. Y tú dices, vale, sí, pero dame dinero, ¿no? Necesito esto para hacer lo que tú me has pedido. Pues ese dinero, ¿no? Ese dinero sería el parámetro. Lo que la función necesita para funcionar. ¿No? Pues eso es lo que hace. Por ejemplo, para sumar, si voy a sumar números, pues voy a poner, pues que necesita el número 1 y el número 2. Esto es algo que le van a dar desde fuera. ¿Vale? Vosotros tenéis que... Aquí es una cosa que cuesta un poco de imaginarse al principio. Tenéis que abstraeros y decir que aquí me van a dar algo. ¿Vale? A mí me da igual que ese 1 sea un 5, que ese 1 sea un 10, que ese 1 20. Pero ahí me van a pasar un número. Siempre me van a pasar un número. Entonces, podemos poner, por ejemplo, resultado. Podéis crear variables, podéis crear todo lo que queráis. En resultado, vamos a poner id num1 más num2. Y voy a poner un retur resultado. ¿Vale? Retur. ¿Qué hace retur? Retur devuelve. Devuelve el resultado. ¿Hace falta hacerlo así? Se puede hacer así. Podéis también poner retur num1 más num2. Es lo mismo. Yo lo pongo así para que sea más sencillo. Importante. Tiene que devolver el mismo tipo que se pide. No puede pedir, no se puede devolver algo que no sea. Es decir, no puedo devolver un string si pido un int. Bien. Vamos a ver cómo se llama. Es decir, antes de nada, deciros también. Esto es lo que se llama definición. Definición. Definición de una función o método. A mí me vais a escuchar y os digo. Yo voy a decir, mayormente voy a decir función. Básicamente. Entonces. Esto es la declaración de la función o método. Y esto es la implementación. Lo que se hace dentro, vamos. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo vamos a...? Eso es la declaración, implementación. Ahora vamos a hacer la llamada. La llamada de la función. Una cosa muy importante. Apuntadoslo. Toda función. Toda función. Hablo toda... Bueno. Toda función. Devuelve algo. Que devuelve algo. O sea. Una función, ¿no? Se debe almacenar o guardar. O utilizar para unir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo hago esto. Suma números. Que es como se llama. Esto es como las personas. ¿Cómo se llama? Pues yo me llamo suma números. Pues llámame por mi nombre. Esa es la idea. Voy a poner 5 y 10. Si yo hago esto. Ahora mismo lo ejecuto. Y no va a funcionar. Porque. A ver. Si lo está haciendo. Pero no estoy haciendo nada con él. Es como que lo tiro al vacío. ¿Vale? Eso es importante. Entonces. Pues lo vamos a poner. Aquí. Le vamos a poner res. Y aquí le vamos a poner. System print. Res. Fijaos. 15. Eso es lo que está haciendo. Esto. Digamos que se viene aquí. Dice. Ah. Mira. En la posición 1. Hay un 5. Y en la 2. Hay un 10. Pues 5 más 10. Son 15. Y devuelvo el resultado. En res. Se guarda el 15. Y muestro el 15. Importantísimo. Importantísimo. Este resultado. Y este. No tienen por qué llamarse igual. Puede llamarse fulanito. Fulanita. Me da igual. Aquí. También podéis meter variables. Siempre y cuando sea del tipo numérico. En este caso numérico. Si aquí pusierais un string. Pues tiene que ser un string. Cuando pongáis algo. Que no esté bien. Os va a dar un error de sintaxis. Os va a decir. Eh. Que yo necesito esto. O esto no es el tipo que yo busco. Importantísimo. Entonces. Ya de esto. Del tema de las funciones. Tenemos vídeos. Ejercicios. En la web. Y en el canal. Os recomiendo que lo vayáis viendo. Porque son bastante interesantes. Bien. Esto es la llamada de una función. Vamos a hacer. La llamada. Vamos a hacerlo ahora. En método. Voy a hacer lo mismo. Solo que le voy a poner un bot. Claro. Ya el resultado. No me sirve de nada. Aquí la idea es siempre. Usar. Un system print. O algo para mostrar. Al final es para mostrar. Cuando no necesito volver nada. Cuando no. Cuando no necesito volver nada. Pues se usa. Un bot. Esto ahora mismo. No lo vais a ver mucho. Pero en método. En objeto. Lo vamos a ver bastante. Lo del tema del bot. Bien. Bueno. Y también lo vais a ver. Según el caso. A ver. Consejos para diferenciar. Funciones. De métodos. Si os dicen. Imprimir. Es un bot. Si os dicen. Mostrar. Es un bot. Si os dicen. Devolver. Es una función. Devuélveme el número de tal. Entonces. Sabiendo un poco lo que queremos. Pues se puede hacer de una forma u otra. ¿Vale? Esto es una cosa que le iréis viendo. No se os preocupéis. Entonces. Aquí. Aquí. Como. No devuelve nada. No necesitamos. Almacenar en ningún sitio. Y no necesitamos hacer nada más. Con que hagamos esto. Si lo ejecutamos. Aparece ya el 15. ¿Por qué? Porque lo está mostrando. ¿Vale? Entonces diréis. En este caso. ¿Qué sería mejor? Una función. O un método. Hombre. Siempre que sean temas de cálculo. Yo siempre recomiendo más tirar a la función. Según el caso. Ya os digo. Pero vamos. El 90% va a ser un. Va a ser una función. ¿Por qué? Porque imagínate. Que yo quiero. Hacer la suma. De esos números. Y luego también la suma. De otros números. Y hacer la suma de eso. ¿No? Es decir. Por ejemplo. Sumar 5 y 10. Y luego por otro lado. Sumar 20 y 25. Y luego de esas sumas. Hacer otra. Claro. Si no me lo devuelve. Yo no puedo hacer. Eso final. ¿No? Ese. Ese unirlo. Pero si lo devuelvo. Sí. ¿No? Esa es un poco la idea. Según el caso. A veces. Que a lo mejor simplemente mostrando. Por ejemplo. Típico. Mostrar un array. Que ya lo veremos. Pues. Es mostrar. Con que haga un bucle. Y vaya mostrando cada posición. Es suficiente. No necesito devolver nada. ¿Vale? Es un poco la idea. Entonces. Ya os digo. Esto. Lo iremos viendo. Y además. Por eso os recomiendo mucho los ejércitos. Y como les había dicho también. Se puede utilizar. Para un if. Cuando quieres utilizarlo. Para un if. Lo ideal. Sería que devolviera un bulea. ¿Vale? Tú puedes poner. Vamos a suponer. Que suma números. Que lo tenéis en el ejemplo. Suma números. Devolviera un bulea. Vamos a suponer. ¿No? Pues si simplemente ponéis. Por ejemplo. A ver. Lo voy a poner. Voy a poner el del ejemplo. Para que lo veáis. Fijaos. Imagínate. Que yo sumo números. Y le devuelvo un bulea. No. Si es mayor que cero. Pues digo que sí. Si no. Por falso. Vamos a suponer. Es un ejemplo. ¿Vale? Fijaos. Que yo puedo utilizar un if. Dentro. O sea. Puedo utilizar. Perdón. Puedo utilizar un método. Una función. Mejor dicho. Dentro de un if. ¿Por qué? Porque devuelve un bulea. Si devolviera un número. También se podría hacer. Pero habría que hacerle. Pues yo que sé. Igual a cero. O mayor que cero. O lo que sea. ¿Vale? Es decir. Pensad que. Si es una función. Va a devolverte algo. Y ese algo. Lo podéis. Utilizar. O guardar una variable. O utilizarlo directamente. Yo os recomiendo el tema. De guardarlo en una variable. O mostrarlo. Según el caso. Entonces. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguiremos viendo más temas. De funciones. Mirad los ejercicios. Ya lo he dicho muchas veces. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.